¡Gracias! 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 Ayan punta kami sa loob sa may... playgrounds. Maglalaro sila ni Sky o ni Gabrel. Yan ang... ang isang sticket ay free lamang. Kay Gab Gab, babayaran namin. Ayan po. Ayan ipapakita ko sa inyo sa loob ng SM ngayon. Dahil magpapasko na. Ayan marami ng mga... Christmas lights. Ayan papasok na tayo sa... paglalaroan natin. Ayan excited na yung dalawa. And then... o hindi kami nakadala ng... saks. Bumili na lang kami ng saks. Sa mga patay. Sa mga patay. Matikam! Kesa di amin sa... Kizona. Sa uman ako. Ako... Ayan. 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 Ayan... Ayan. ¡Halo! Si Gabgab o si Skye Nang play play ¡Mama is coming! ¡Diri rata agi na! ¡Gabgab! ¡Gabgab! ¡Slowling! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace Skye? ¡Skye! ¡Compe! 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 ¡Palo! ¡Gabgab! ¡Ok! ¡Gabgab! ¡Sige! ¡Compe! 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 ¡Nas! ¡Gabgab! ¡Oh! ¡Halo! 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 ok ah 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 Oh 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 Oh, slowly Oh, up Go There is sky There is oh, libut Dali, dali Come to mama Here, here Okay, sige lang Oh 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 ¡Gracias! ¡Ice Cream! ¡Gracias! You want Ice Cream? What flavor you want? ¿What is that? ¿Vanilla? ¿Vanilla la lengua? Ah, ¡gavir ¡Gavir bien! ¡Hola! ¡Hola ¡Alte de la ha 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Suscríbete! ¡Gab, Gab! ¡Slole! ¡Oh! ¡Mami! ¡Oh! ¡Gab, Gab! ¡Gab, Gab! ¡Oh! ¡Hahaha! ¡Eeeeh! ¡Mami! 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 ¡Sky! ¡Oh! ¡Mami! ¡Gab, biy-yag! ¡Mami! ¡Isog, isog! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.